A esa hembra yo la vi, me enamoré, en parrada yo la vine a conocer En que bailaba sabroso, meneaba esa cadera, me he quedado empobado Y otra vez me he enamorado, y con ella quiero goza, quiero parrandear Quiero rumbear, quiero lo que quiera ella, esa hembra está muy buena Ay, con ella quiero goza, quiero parrandear, quiero rumbear Quiero lo que quiera ella, esa hembra está muy buena Y el número le saqué, poco a poco la emité No te ilusiones, me dijo, vamos a pasarla sabroso Pero no te emociones conmigo, porque pierdes con ella Quiero goza, quiero parrandear, quiero rumbear, quiero lo que quiera ella Esa hembra está muy buena Oye, que chaprado, apoyando el talento Para Mayerle, el gran Santiago, los amores del profe Pablo Y porque el César lo pidió, Raúl Romero, firme con las 3 R Ay, 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 que sabor Carlos Mario Oye, ay, nada serio está buscando esa mujer La vida solo quiere recorrer Pero vaina fregada cuando la tengo a mi lado Me siento tragado, me siento emocionado Y con ella quiero goza, quiero parrandear Quiero rumbear, quiero lo que quiera ella Esa hembra está muy buena Y con ella quiero goza, quiero parrandear Quiero rumbear, quiero lo que quiera ella Esa hembra está muy buena Y el número le saqué, poco a poco la emité Vamos a cogerle la caña Si ella me quiere pa' un ratico A mí no me importa Porque disfruto mucho el momento Y con ella quiero goza, quiero parrandear Quiero rumbear, quiero lo que quiera ella Esa hembra está muy... ¡Uy! Si quiere nos enamoramos O si no, pues con un ratito Parranda lindas en el toro ¡Es mi bailita! ¡Uy! 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 Gracias por ver el video